El hecho de que no hay tanto vehículo, camiones para el transporte, puesto que hay mucha demanda en cuanto a las personas que van al trabajo. Entonces llega un momento en donde la combi solo lleva seis personas, máximo siete. Los camiones solamente las personas que están sentadas a las ventanillas ocupan los lugares. Entonces todavía queda mucha gente esperando a que pase un camión disponible o asientos disponibles para que puedan llevarte al centro. Entonces eso sí nos crea un poquito más de complicación de nosotros como personal adquirir un camión para irnos al centro de trabajo. Yo me tengo que levantar más temprano para poder llegar a tiempo, por el tiempo de espera del camión. Muy buena idea porque realmente nos beneficia mucho a nosotros como personal de la salud. ¿Nos beneficia en qué sentido? En que ya no nos sentimos agredidos o evitamos el riesgo de ser agredidos por otras personas. El tiempo de espera, porque es un camión exclusivo para el personal que nos lleva a nuestro centro de trabajo. Y esa, pues la comodidad más que nada, porque realmente todos los que vamos a estar acá somos personal de salud. Entonces eso sí es un beneficio para nosotros. Una ayuda monetaria para nosotros, porque pues realmente yo soy personal de contrato. Entonces yo dispongo de lo que yo gano. No tengo, se podría decir que tengo que estar jalando y viendo cómo me resulta, ¿no? El pagar camiones. Mayormente del camión para mi trabajo y de mi trabajo para mi casa gano 30, gasto 32 pesos diarios. Entonces con esta ruta me sale más económico el transportarme a mi trabajo, porque es gratuito. Literalmente me voy a ahorrar los 32 pesos que antes gastaba para mi trabajo. Ahorita yo los voy a poder utilizar en otras cosas. Que les han tirado cloro, les han tirado café, les han tirado agua hirviendo. Se ha subido a un transporte público y les han quitado del lugar donde estaba ella. Como diciendo, pues parece que tiene una enfermedad que pudiera contagiar, ¿no? Entonces muchos compañeros han comentado. Yo no he sufrido de eso, pero sí mis compañeros. O sea, y realmente, qué pena, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos en esto, los que ayudamos a salir de esta contingencia. Y las personas, por desgracia, no lo ven así. No lo ven así. Creen que por el hecho de trabajar en un hospital, yo ya estoy infectada, como ellos. Muchos gritan, ¿no? Estás infectada porque eres enfermera, porque eres doctor, porque trabajas en el centro de salud. Si tomas las medidas que el gobierno del estado y la Secretaría de Salud está promoviendo por la televisión, internet, radio. Yo creo que todo esto va a disminuir. O sea, si tomas las medidas como debe de ser. Lavarse las manos, usar cubrebocas cuando sales al centro. O en cualquier lugar donde vayas, el uso de cubrebocas. O sea, nosotros, ya sea gogles o caretas, cubrebocas, lavarse, como te digo, lavarse las manos, poner gel antibacterial. Lavarte las manos cuando llegues a tu casa, cuando salgas. O sea, son cosas que realmente son primordiales en este caso. Sí nos beneficia mucho el hecho de pensar en nosotros. El hacer una ruta exclusiva para el personal de salud, pues nos ayuda mucho, ¿no? Y tomando en cuenta que somos realmente la parte operativa de todo esto, ¿no? No, no.